Muchas millas, Petro ha viajado casi doble que sus antecesores, por María José Restrepo y Manuela Galvis para la silla vacía. A lo largo del 2023, el presidente Gustavo Petro hizo 24 viajes internacionales a 18 países que suman 88 días, casi tres meses por fuera de Colombia. En comparación con el primer año calendario, el segundo periodo de Álvaro Uribe en 2011, los de Juan Manuel Santos 2011 y 2015 y el de Iván Duque 2019, pasó casi el doble de tiempo por fuera de Colombia. Petro se ha concentrado en internacionalizar su lucha contra el cambio climático y su apuesta de la paz total para convertirse en un líder regional, e incluso mundial, en estos dos temas. Sin embargo, sus logros concretos son escasos y su imagen internacional ha sido polémica. En su agenda de política exterior, el presidente ha llevado su visión catastrófica sobre el cambio climático a varias instancias internacionales para que otros países se monten en la necesidad de una rápida transición energética. También ha compartido su visión sobre la paz total, que incluye un cambio en la política mundial contra las drogas y varias pullas a países como Estados Unidos e Israel. Aquí, una radiografía a los viajes internacionales de Petro. Este año, Petro se convirtió en un presidente que más tiempo ha viajado en su primer año calendario. En sus 24 viajes, estuvo un total de 88 días por fuera del país casi tres meses del año. A través de una respuesta a derecho de petición, la silla comparó los viajes, costos y destinos de Petro en 2023, el primer año completo de su mandato, con los primeros años completos de sus cuatro antecesores en la presidencia. A Petro le siguen Duque, quien viajó 16 veces y 54 días en 2019, y Santos, quien en 2011 viajó 17 veces y un total de 52 días. Para Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, el incremento en los viajes del presidente se explica por el intento del gobierno por llenar los espacios vacantes que dejó el gobierno Duque en el exterior. El de Duque fue un gobierno ensimismado y se distanció de varias instancias multilaterales. Al gobierno de Petro le tocó recuperar espacios que el gobierno anterior había clausurado, dice Jaramillo quien es contratista del gobierno en RTBC. Petro visitó 18 países. Estuvo en Estados Unidos en cuatro de sus viajes, fue el principal destino del presidente a lo largo del 2023. También estuvo en Brasil tres veces y en Cuba, Chile, Venezuela, Francia y Ecuador en dos ocasiones respectivamente a lo largo del año. En la agenda de sus viajes, Petro participó en trece foros o cumbres internacionales y se reunió en 23 ocasiones con otros mandatarios. Dentro de estos eventos están la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, APEC, y la COP28 en Dubai. Petro estuvo en siete visitas de Estado en China, Cuba, Costa Rica, Francia, Alemania, España, Chile y México. La de China fue clave porque el presidente ha insistido en aumentar la cooperación con el gigante asiático, sin formalizar la adhesión de Colombia a la Franca y a la ruta, la estrategia de política exterior con la que China busca expandir su área de influencia a través de proyectos, inversiones y comercio. Además, Petro estuvo en dos posesiones, la de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia en enero y la de Daniel Novoa en Quito en noviembre, donde fue el único jefe de Estado. No estuvo en la de Javier Milley en Argentina. En estos espacios, Petro ha sido enfático al hablar sobre el cambio climático y su visión fatalista de los efectos de este fenómeno para la humanidad. En la COP28, su discurso fue rechazado por una mención a Hitler por la cancillería alemana, aunque el liderazgo del país contribuyó para incluir lenguaje en el acuerdo que abre el cambio para reducir la producción de combustibles fósiles. Para Juan Gabriel Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional, el impacto que ha tenido Gustavo Petro, aparte de que lo hayan llamado economista, filósofo, es cero. Sus grandes planteamientos acerca de la necesidad de realizar una transición energética o de modificar la política antidrogas no tienen en este momento ninguna acogida mayor en el ámbito externo, opina el académico. Jaramillo matiza esta visión. En los viajes, Petro ha logrado posicionar temas en la agenda de Colombia. Explica y menciona entre ellos la transición energética, la integración latinoamericana, la paz y últimamente el conflicto en la franja de gas. Pero agrega, los ha ubicado de una manera muy aparatosa porque no siempre han venido acompañados de acciones, pero quedan en la agenda. Un indicador útil para medir el impacto que han tenido los viajes del presidente al exterior son las publicaciones de medios internacionales sobre la gestión de Petro. Por un lado, hay publicaciones positivas como la de la revista Time, que lo destaca como un presidente sencillo y determinado a descarbonizar la economía mundial. Pero han sido malas críticas. Por ejemplo, la revista británica The Economist escribió en octubre sobre las falencias en seguridad e impopularidad de Petro, particularmente por su respuesta al conflicto entre Palestina e Israel. Varios medios se refirieron a la pérdida de relevancia internacional de Petro por su diplomacia tuitera. Según Appenews, una de las principales agencias de medios del mundo, sus comentarios sobre Israel ponen en peligro la alianza de seguridad en Colombia. Este otro artículo del país de España dice que la respuesta desordenada del presidente a temas de política exterior a través de Twitter afecta su credibilidad internacional. A diferencia de otros presidentes, Petro viaja poco con su familia. En promedio, las comitivas que acompañaron al presidente en sus viajes internacionales están compuestas por 28,7 personas. La más grande que hubo este año fue para la visita que el presidente y otras 39 personas hicieron en noviembre a la COP28 en Dubái. Las más pequeñas están compuestas por 16 personas y han acompañado al presidente en sus viajes a Brasilia para la cumbre de la UNASUR y en un viaje a Caracas en enero. En comparación con los viajes de los presidentes durante sus primeros años completos de gobierno, el hoy presidente no suele viajar con miembros de su familia. Su esposa, Verónica Alcocer, estuvo en solo cuatro viajes y su hija menor, Antonella Petro, solo en uno. En cambio, en 2011, María Clemencia Rodríguez, primera ama de Santos, se acompañó al entonces presidente en 12 de los 23 viajes que hizo. En 2015, Martín Santos, el hijo del presidente, estuvo en 14 de los 18 viajes internacionales. De los 13 viajes que hizo Duque en 2019, en cinco estuvo María Juliana Ruiz, su esposa, y Andrés Duque, su hermano, estuvo en seis viajes. Entre las personas que más viajaron con el presidente este año está su ex jefe de gabinete y hoy directora de la DPS, Laura Sarabia, quien viajó en tres ocasiones con el presidente. Antes de su salida del Casa de Nariño, por el escándalo de un polígrafo irregular a su ex niñera Marielis Mesa Sarabia, iba con Pedro a todos los viajes. Sin embargo, tras su salida, empezaron a acompañar al presidente Vladimir Fernández, su secretario jurídico y hoy magistrado de la Corte Constitucional, que estuvo en once de los viajes presidenciales. También empezó a viajar Manuel Alberto Casanova, el director del DNI, quien estuvo en once viajes y es uno de los funcionarios más cercanos al presidente en el gobierno. Otro nombre que se repite en la comitiva presidencial es el de Dana Ramírez, asesora del canciller Álvaro Leiva, que acompaña al ministro en todos los viajes que hizo con Pedro y estuvo en 22 de los 24 viajes del presidente. Ramírez se ha convertido en una figura clave dentro de la cancillería, pues da línea al interior del ministerio sobre temas clave como la paz total. El viaje más caro ha sido Estados Unidos, el más barato, Dubái. Los datos acerca del costo de los viajes que entregó la presidencia son poco consistentes. En el caso de Pedro suman un total de 3.415 millones de pesos. Esta cifra es más de mil millones de pesos más alta que la de los viajes de Santos en el 2015, el segundo presidente con los mayores gastos. Santos gastó 1.728 millones de pesos en ese año, lo que hoy sería unos 2.315 millones, incluyendo la inflación. Los costos de los viajes que hace el presidente no se asumen como viáticos, sino como gastos de representación. Por eso, el jefe de casa militar, en el caso de Petro, Manuel Enrique Zapra y más recientemente Jair Ardila, es el encargado de solicitar, recibir y administrar los gastos de viaje al exterior por concepto de transporte, alojamiento y suministro de comidas. Según el departamento administrativo, la presidencia da el viaje más costoso que ha hecho Petro cuenta el 16 y el 21 de abril, cuando estuvo en Nueva York, San Francisco y Washington, Estados Unidos. Según la respuesta del derecho a la petición enviado por la silla, este viaje costó más de 140 mil dólares, cerca de 552 millones de pesos a la tasa actual. De otro lado, el viaje más barato, según el DAPRE, fue el que hizo Petro para participar en la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, con una comitiva de 40 personas en total. Para este viaje, el coste registrado es de apenas 321 dólares, algo así como 1,2 millones de pesos. Ahí las inconsistencias. A pesar de que en promedio los viajes que hizo Petro para participar en cumbres y poros como la COP28 este año, ronda los 48 mil dólares, o 189 millones de pesos colombianos. Esta última cifra también es extraña porque en noviembre del año pasado, cuando el presidente participó en la COP27 en Charles Elchef, Egipto, la cifra de gastos superó los 70 mil dólares, 275 millones de pesos colombianos. En la COP27, el presidente estuvo entre el 6 y el 12 de noviembre, un total de 7 días, el mismo tiempo que pasó en Emiratos Árabes Unidos. Además, para la COP28 de Dubái, la comitiva del presidente es la más grande que viajó este año, con un total de 40 personas. Para la COP27 en Egipto, la comitiva del presidente estaba compuesta por 35 personas. Dentro de los 24 viajes internacionales que ha hecho el presidente este año, hay dos a Caracas, Venezuela. El primero para la reunión sorpresa que tuvo con Nicolás Maduro el 7 de enero, y el segundo el 18 de noviembre también para reunirse con su homólogo venezolano. Para ninguno de los viajes a Caracas hay una cifra de lo que costaron. Con respecto al viaje del 18 de noviembre, en la respuesta al derecho de petición se especifica que, en el evento al cual asistió a Venezuela el 18 de noviembre de 2023, no se efectuaron gastos de viajes por parte del señor presidente. Pero no hay una explicación equivalente para el viaje a Caracas en enero. Tampoco para el viaje que hizo Petro el 1 de noviembre del año pasado a la capital venezolana, para la cual tampoco se reportan gastos.